en este vídeo vas a aprender todas las opciones que puedes realizar en el correo electrónico de gmail para ello buscamos en nuestro menú principal el correo gmail y cuando accedemos a gmail en la parte superior izquierda podemos buscar correo electrónico y hay tres líneas seguidas que nos despliega un menú en el menú tenemos recibidos son los correos electrónicos que nos llegan a nuestra bandeja es decir correos electrónicos que tenemos volvemos a hacer clic en el menú tenemos la opción enviados correos que hemos enviado recientemente bandeja de salida si no tuviéramos internet y está pendiente de ser enviado la opción de borrador que podemos iniciar un correo electrónico escribir para quien un asunto y pausarlo y volver a escribir y continuar más tarde tenemos la opción de spam que es la opción de triturar destruir aquellos correos definitivamente que no vamos a consultar más veces tenemos la opción papelera con aquellos correos que temporalmente los eliminamos pero los podemos recuperar y por último menú vale donde podemos cerrar a mano derecha la sesión